Hola y muy buenas a todos amigos y seguidores de Smartphones World, bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a una nueva review Para hoy no tenemos review ni de un teléfono, ni de una tablet, ni de un reloj, ni de una aplicación, ni de ningún accesorio, ni cargadores, ni leches de estas Curiosamente a pesar de que esto es el canal de Smartphones World, o sea el mundo de los smartphones La review que tenemos hoy es de un teclado, un teclado gaming para, pues eso, para jugar, básicamente, bueno para jugar, también sirve para escribir Que hay gente que se le olvida que los teclados también sirven para escribir, igual que los móviles también sirven para llamar El tema es que este teclado, el Asus ROG Strix Flare, es el último modelo de gama alta que tiene Asus en su catálogo de la gama gaming Y lo pedí porque me llegó la nota de prensa en marzo, que fue cuando lo presentaron y lo lanzaron y tal Y teniendo en cuenta que en agosto me compré yo un Asus ROG, un portátil, del cual estoy muy, pero que muy contento Ya algún día a lo mejor os hago una review del portátil para que lo veáis, porque es muy buen dispositivo Pues teniendo en cuenta que estaba contento con el ordenador, digo, oye, pues no porque no vaya a probar yo cacharros de estos También teniendo en cuenta que últimamente le estoy dando bastante duro al tema de los juegos y tal El Far Cry 5, el Ghost Recon y todos estos juegos, pues digo, oye, pues voy a probar accesorios de estos Y a lo mejor, oye, si suena la flauta, pues igual hasta algún subcanal y todo eso con algún juego y tal Con curiosidades de estas cosas, bueno, en fin El tema es que me mandaron este teclado, el ROG Strix Flare de Asus, que me parece, pues, una pasada De hecho, también os diré que es el primer teclado de este tipo que toco en mi vida así largo y tendido Porque no es lo mismo que ir al Media Market y hacer ahí ¡Aaah! y volverse loco pegándole zarpazos al teclado Y ciertamente el teclado está muy chulo, muy chulo, o sea, de hecho, lo tengo aquí montado, por eso no lo veis Ahora os pondré unas tomas así de cerca que he grabado y todo eso, en plan ahí re chulón, súper artístico todo Y bueno, el tema es eso, que el teclado está, aparte que está muy chulo, me gusta porque es un teclado a mí A título personal me ha resultado muy cómodo, es un teclado bastante cómodo, o sea, tiene un reposamuñecas que se puede desenganchar Es más, para que veáis, aquí está desenganchado, viene ahí con el logo de Asus y lleva, tiene dos texturas Una así como de metal cepillado y la otra lisa metalizada, que para engancharlo además, veis que los enganches es esto Es levantar el teclado y ponerlo Y bien, pues eso, el teclado me ha gustado bastante, es bastante cómodo, eso sí, es pesado, pesa como cerca de un kilo trescientos Es bastante pesadito Y me ha gustado el tema eso, de que las teclas son bastante grandes, teniendo en cuenta que yo tengo las manazas grandes Y a veces, a mí por ejemplo, jugar con el teclado del portátil se me queda ahí como Al cabo de un par de horas salgo ahí que parece como un tiranosaurio ahí Acabo súper atrofiado Con lo cual, un teclado grande es muy de agradecer, aparte de luego la velocidad de respuesta de las teclas es muy buena Estamos hablando, es un teclado mecánico, con teclas Cherry MX RGB Es decir, que llevan diferentes tipos de interruptores, según para qué cosa Con diferentes tiempos de respuesta, con diferentes niveles de dureza y tal Es un teclado muy completo, aparte está muy bien porque tiene una rueda de volumen en el lado izquierdo, en la parte superior izquierda De muy fácil acceso, sobre todo para gente que tiene la mano grande como yo Aparte eso tiene algunas teclas como por ejemplo para controlar el multimedia, avanzar, retroceder canciones Iniciar o para reproducción o para bloquear la tecla de Windows fastidiosa Que a veces estás jugando y sin querer la chafas y ¡paf! Y te aparece el menú de Windows ahí en medio del juego y te jode toda la partida Y bueno, sí, tiene una tecla para controlar el nivel de brillo de la retroiluminación de las teclas Que esa retroiluminación se puede modificar haciendo uso de dos programas concretos oficiales de ASUS Uno es el ASUS El Aura Sync, que es la tecnología que utilizan para este tipo de retroiluminaciones de accesorios Y luego está el ASUS El Armory 2 El Aura Sync simplemente nos permite cambiar el color de la luz o cambiar el ciclo lumínico Como queremos, si queremos que sea un arco iris, un color estático, un pulso de luces, un esto estroboscópico o alguna chorrada así Y sincronizarlo también con el ratón, en caso que sea compatible con Aura Sync Sin embargo, el Armory 2 es otro tipo de software en el cual el nivel de personalización es mucho más alto Es decir, nos permite grabar hasta seis perfiles de uso distintos del teclado Uno predeterminado de fábrica y otros cinco personalizados Luego nos permite también configurar la iluminación Es decir, podemos incluso, si queremos, decir qué teclas queremos en un color y cuáles las queremos de otro E incluso, por ejemplo, las famosas, las típicas W-ASD Las podemos dejar retroiluminadas, por ejemplo, en rojo fijo Y que el resto de las teclas estén parpadeando en azul o en blanco o en el color que nos salga de las narices También podemos configurar macros Para que luego los tengamos ya asignados en algunas teclas Que de hecho, el teclado también permite hacer grabaciones de macros al vuelo Es decir, con una pequeña combinación de teclas, ¡plam! Y crear una macro rápidamente y asignarla rápidamente Esto está bastante bien, sobre todo para juegos que tienen ya cosas, funciones y acciones más complejas Por ejemplo, en un caso de un, pues eso, el Ghost Recon Wildlands Que es rifle a salto, rifle de francotirador, pistola y explosivo Tampoco hay que calentarse mucho la cabeza Pero sí que hay juegos que son más complejos de nivel de acción, de movimiento y todo eso Y sí que un macro y eso puede ayudar bastante Bien el tema y aparte de eso, que se pueden asignar otro tipo de funciones Aparte de eso también el teclado tiene un detalle que es Viene con una insignia que se puede personalizar Está en la parte superior, es esto de aquí Es un trocito de metacrilato que de hecho lo puedo sacar Yo lo puedo enseñar, es esto de aquí No sé si lo vais a poder ver bien Esto simplemente va acoplado aquí a la parte de arriba Y se ve que ahí le da la luz y simplemente pues eso, se ilumina Que de hecho en la caja viene otro que no lleva nada Simplemente lo podemos pintar o ponerle una pegatina O podemos ir a algún sitio a que nos lo graben a láser o alguna chorra de estas Luego, ¿qué más cosas os puedo comentar? Sí Hay una cosa aquí que a lo mejor puede rechinar un poco Y es lo que voy a decir ahora A pesar, a pesar de que el teclado a mí me ha parecido muy cómodo Sí que es cierto que el reposamanos de plástico lo desmerece un pelín Y cuidado, que no digo que es que sea una cagada ni nada Pero poco después de que me llegara este teclado Me llegó el Black Widow de Razer Que lleva un reposamanos Hecho con una imitación de cuero Y es blandito, entonces es súper cómodo Sí que es cierto que la persona, yo no lo he estado probando, no lo he estado utilizando Porque ya tengo este Y de hecho tengo también el ratón, el Asus Rock Pugio este de aquí Que ahora os hablaré de él La persona que lo ha probado, que es mi colega Joan Que ya haremos el vídeo con él Me ha dicho que en el Razer, por ejemplo, la almohada esa Le deja la mano un pelín elevada Vale, en este caso el... Este de aquí, el reposamanos este, como podéis ver Tiene bastante... Bastante inclinación aquí Por lo cual no te levanta demasiado la mano Pero, para un teclado de este precio Tirar de tanto plasticazo Puede ser un poco contraproducente No sé si oís el ruido de las teclas ¿Veis? No es un teclado mecánico para mi gusto No es un teclado mecánico especialmente ruidoso Los he visto de peores todavía De estos que tecleas y despiertas a todo el vecindario Vale, en Amazon, por ejemplo, lo tienen en 208 euros Cuidado Además, vendido por Asus, oficial O sea, envío gratis en un día Tal y todo el rollo Y es exactamente este modelo Son 200 pavazos de teclado Entonces, claro, es un poco Que vale Lo que es el cuerpo del teclado Pues, oye, que sea plástico y tal Pues te lo compro Pero por 210 euros prácticamente Esto te lo esperas por lo menos un poco más currado Un poco más elaborado Como os decía, vamos A mí Os comentaba al principio Es el primer teclado de este tipo que pruebo Que lo tengo así durante bastante tiempo y tal Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho Porque es, no sé A mí me ha parecido un teclado bastante cómodo Tiene muy buena respuesta Aparte el hecho de tener acceso rápido a algunas funciones Como por ejemplo subir y bajar el volumen O control del multimedia y todo eso O el poder bloquear la tecla de Windows La fastidiosa tecla de Windows Pues está guay Aparte de eso que el diseño del teclado es precioso Y bueno, el tema de los macros Yo personalmente no lo utilizo Porque no soy un tío que se líe la manta a la cabeza A jugar a cosas especialmente complejas Ni que me guste calentarme la cabeza Voy a cosas más simples De dame un rifle, pego cuatro tiros Y hasta luego Un juego de carreras Un detalle que sigue Que es bastante curioso Es que el teclado Vale, que viene con un cable USB Con tela trenzada Para revestirlo O sea, es un cable de tela por fuera Pero que tiene dos conectores O sea, deriva en dos conectores USB Lo cual me ha llamado bastante la atención Y extrañamente Si no conectas uno O sea, si no conectas los dos El teclado no funciona Tienen que estar los dos conectados en todo momento Claro, esto es una botada Por ejemplo, para un portátil como el mío Que tiene tres conectores USB Es decir, vale O sea, si conecto esos dos del teclado Más el ratón Oye, y necesito conectar otra cosa ¿Qué pasa? ¿Me pego cabezazo contra la mesa? Bueno, la suerte es que Asus está en todo Y aquí lo vais a ver Por suerte el teclado El cable es largo Aquí tiene un conector USB el teclado Por lo cual podemos Bypassar el teclado El ratón Hacia el teclado Entonces este conector que tengo aquí puesto ahora Es el del ratón Igualmente podríamos conectar cualquier otra cosa Un... Ya os lo diré Unos auriculares O incluso un pendrive También nos serviría Lo cual pues es un puntazo O incluso poner el cable de carga del teléfono también Que tardaría en cargar Pero bueno Que para sacarnos del atolladero En un momento dado Podría servirnos Bien, pues como os comentaba Eso es un teclado mecánico Cherry MX RGB Con unas teclas Con mucha precisión Mucha calidad además Todo fabricado en Alemania Y todos estos rollos Que eso Han hecho bastante existencia en ello En la nota de prensa Con la red de iluminación LED Y con 210 pavos de precio En Amazon Por ejemplo ¿Es caro? Sí Si hay teclados mejores en el mercado o no Pues no lo sé Porque este es el único que he probado hasta ahora Sí que os diré Que lo poco que llegué a probar El Black Widow V2 De Razer Francamente Así a priori Me quedo con este Con el de Asus Por un detalle mínimo El Strix Flare Tiene teclado numérico El El de Razer Cuando llegas A la tecla de intro Borrado Control y todo eso A partir de ya Es el vacío Ya no hay nada Ya no hay teclado numérico Entonces Se queda en un teclado Muy estrecho Que sí que es cierto Que luego si lo quieres transportar En una mochila Pues es un poco más fácil meterlo Porque este teclado es bastante ancho Pero Te quedas ahí sin teclado numérico Lo cual pues ya te obliga A tener un teclado numérico aparte O utilizar el de la Los números de la hilera de arriba Y tal Que a mí personalmente Me parecen un poco incómodos Bueno Y ahora volviendo Como os comentaba Tengo también el ratón este El Asus Rock Pugio O Pugio O Pugio No sé cómo se llamará En fin Que es Pues es un ratón también De la gama gaming de Asus La verdad es que es un ratón Bastante Bastante interesante Por ello Recientemente me compré Este El Strix Impact Que es un ratón Es un ratón más económico Que este Por ejemplo Me lo compré en Media Market Me costó 40 pavos Simplemente pues porque El inalámbrico este Que tengo en Microsoft Va muy bien Pero la rueda es un poco Es un poco churro No vale una mierda Las cosas como son Entonces para jugar Es un poco desastre Aparte de que es eso Ese inalámbrico Y caos por tres Venga pilas 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 Entonces nada Aquí tenemos Como lo podéis ver Este es el ratón Que os comentaba El Rock Pugio Que es un ratón Bastante más Currado Que el que me compré yo Que es un ratón Bastante sencillo Más humilde Y la verdad Y la verdad Es que está Muy guay Este ratón Está muy guay Porque también Al igual Con el software Este El Armory 2 De Asus También podemos configurarle De hecho No sé si lo podéis ver Tengo la rueda Puesta en azul El logotipo en blanco Y la base En rojo Podemos configurarle Las tres luces Que tiene Por separado Las podemos poner Todas iguales Con diferentes combinaciones Bueno Eso está Bastante guay Es un típico Es un ratón Además es para Tanto si eres zurdo O diestro Porque es un ratón De corte simétrico No es como Algunos de estos Que tienen forma Y es en plan De hostia Que putada Si eres zurdo Aparte De eso Bueno Tiene el típico Diseño De esta De esta gama De productos De Asus Así como Todo lo que parece Que la nave De Alien De Thanos De Predator O de yo que se que Con Que parece que tenga Glifos ahí Inscritos Y eso tiene Los dos botones superiores El típico Izquierdo y derecho Y aparte Eso tiene Otros cuatro botones más Que son Dos A cada lado Del ratón Que Si que es cierto Que está guay Porque le podemos Asignar funciones Diferentes También tiene varios Perfiles que se pueden Configurar Pero La puta es que A mi por ejemplo Me fastidia Porque hay veces Que sin querer En momentos de estos Que estás jugando Y tal Y levantas el ratón Con la mano O sea lo despegas De la alfombrilla Para reubicarlo Un poco Porque ya se te ha ido La mano Se te ha pegado mucho Al teclado O ya te ha sido Muy al borde De la mesa Y lo levantas Y hay veces Que sin querer Plac Pulsas las teclitas De las narices Y esto Si te pasa en un juego Y a lo mejor Tienes alguna función Asignada Pues yo que sé Si a lo mejor Tienes en una de esos botones La función asignada De tirar granal O tirar una mina Pues te putea Pues te putea Porque igual Coges y pisas tu la mina Y revientas Entonces es una cagada Y por otra parte En el navegador En el Chrome O en el Firefox Y todo eso Estas teclas sirven Para retroceder O avanzar En las páginas web Que hemos visitado Entonces si eso Al levantar el ratón Por lo que sea O al moverlo Sin querer Pulsamos Como me acaba de pasar Ahora mismo Se me acaba de cambiar A la página anterior De la que estaba Hace un momento Entonces eso es un poco Una putadita Sobre todo a mi me pasa Porque tengo la mano Bastante grande Entonces Es muy fácil Que yo Sin querer Pulse alguno De los botones Eso si Una cosa que está Bastante chula Es que la rueda Aparte de estar retroiluminada Que queda súper guay Que esté iluminada Porque queda todo Súper futurista La rueda Es de goma Por fuera Tiene una Como una textura Así pues eso Parecida al patrón Que tiene por el lateral Que también es de goma Perdón Y al ser de goma Pues eso Es más fácil O sea Tiene mejor agarre Se nos resbala menos la rueda Tanto la rueda Como el lateral Del ratón Y después también Justo a lo de la rueda No sé si Ahora lo veréis A ver Joder Es que he pulsado ¿Veis? Al levantar así el ratón He pulsado Los botones laterales No sé si lo veréis Que se ha iluminado A ver Ahí se ha iluminado Esto en blanco Por este botón Sirve Para reducir La velocidad Del puntero Esto está guay Por ejemplo En juegos en los que tenemos Armamento de francotirador Y cosas así Si necesitamos algo De mucha mucha precisión La verdad es que Esto está muy bien Así no No se nos va el ratón Por ahí O sea La mirilla Por ahí A pasear Yo esto lo he probado Con el Ghost Beacon Por ejemplo Y en el Far Cry 5 Y va de lujo Va de lujo Porque es Para calibrar el tiro Si tienes Además si el juego Es de los que tiene en cuenta La caída de la bala Por la gravedad O lo que sea Con el modo normal A la mínima Igual se te va el tiro A la mínima Que te mueves un pelín Entonces con este ratón Esto va muy bien Esto está de lujo De hecho El otro ratón que tengo El Impact Que es el que me compré yo También lo lleva Y es una cosa Que es muy de agradecer A ver Pues os quería comentar El precio Del ratón Del ratón este Si consigo escribir Asus bien Porque yo lo he escrito Ausus O algo así Vale El Asus Rock Pujo Lo tenéis Lo podéis encontrar En Amazon Por 79 euros Bueno No es Ni tan caro Como cabría esperar Los he visto Bastante más caros Luego ves Algunos ratones de Razer Que valen 180 190 euros Que es como Hola que tal O sea Espero que por ese precio Por lo menos Despegue y salga volando Algún día No sé Por lo que sea Por eso 79 euros Lo podéis encontrar En Amazon También Como detalle Lleva el cable Revestido en tela Por si no No Creo que no os lo he dicho Se trata de un ratón Óptico Con 7200 dpi O sea Quiero deciros Que es un ratón Que tiene muy buena precisión Con muy buen comportamiento Aparte es bastante ligero Esos Un punto siempre a favor Y La verdad es que yo Muy contento con el ratón Igual también con el teclado La verdad es que Me parecen una pasada los dos Me va a costar Deshacerme de ellos Porque Bueno Tengo todo de mi ratón El Impact Pero el teclado este La verdad es que me ha gustado Muchísimo Me ha gustado muchísimo Eso sí Me faltaría Pues eso Probar Algunos Algunos otros teclados De otras marcas Y todo eso De Logitech De Razer Y tal Para ver un poco Por donde van los tiros Pero vamos Este El Strix Flare Y el ratón El Rogue Pudio Me han parecido Una auténtica Pasada Así que Bueno Poco más me queda Por comentaros Si os ha gustado Pues me dais un like Ahí Cojonudo Y si compartís Y os suscribís Al canal Pues ya Amor eterno Para todos Salvamos gatitos Y mapaches Bueno señores Nos veremos En el próximo vídeo Que posiblemente será En el que salga Mi colega Joan Con el Razer Black Widow Y con los auriculares De Razer También Porque me mandaron Dos packs Uno de Rogue Y el otro de Razer Así que el próximo vídeo Seguramente será El que suba Con Joan Y ya después Ya nos liaremos La manta a la cabeza A volver al sector De la telefonía móvil Con el Huawei P20 Que por fin me ha llegado Nada Gracias Y hasta la próxima